Se puede sentir el amor a 525 años de sacrificio, ilusión y trabajo. La Pontificia y Real Cofraría del Espíritu Santo, Santísimo Cristo de Lumiñadero y Santísima Virgen María Corredentora ha organizado esta exposición para el disfrute de todos ustedes. Escribimos el futuro con la memoria de los siglos. Muchas gracias por su presencia. Pasa a dar la palabra a nuestro director espiritual, don Ángel Martín Chapinán. Gracias a todos y a todas. Es una alegría deciros unas palabras en este marco de 525 años. Os voy a recordar un texto, es del Evangelio. Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Y querida Cofradía, habéis sacado del arca documentos, imágenes, todos los detalles que tenemos en esta sala del arca de lo viejo. Pero yo os animaría desde este espacio en el que tan bellamente lo habéis preparado a que mirásemos al futuro. Y el futuro tiene que ser, porque todas estas cosas que nos legaron nuestros antepasados, den sentido al presente, pero también al futuro. El primero quiero felicitar a Ismael López Martín, vicemayordomo de nuestra cofradía, por su reciente nombramiento como pregonero de la Semana Santa 2019. Hace 10 meses, el día 21 de enero del 2018, en el Templo del Espíritu Santo, dimos comienzo el 525 aniversario de la fundación de la cofradía, que nos lleva a un año muy importante para los hermanos y hermanas de la cofradía, pero también para todos los cofrades de nuestra ciudad. Este día marcamos un programa de actos y cultos que la hemos ido celebrando durante todo el año. Y hoy, 26 de octubre, nos encontramos en uno de los actos principales del programa de actos y cultos, que la cofradía ha presentado preparado para conmemorar los 525 años de la fundación, como es esta exposición titulada Escribemos el futuro con la memoria de los hijos. Como observaréis, a continuación incluye gran cantidad de fotografías en seres, objetos y documentos históricos del rico patrimonio que la cofradía posee actualmente. Esta exposición, en gran medida, es necesaria para conocer aún mejor la historia de la cofradía. La exposición se puede visitar de lunes a viernes con horario de mañana de 10 a 2, y por las tardes de 5 a 8. De nuevo, quiero dar las gracias a todos los presentes que nos acompañamos en este último acto con motivo de la femenilidad. Por último, les invito a la solemne Eucaristía de clausura del 525 aniversario, que tendrá lugar el próximo día, 16 de diciembre del 2018, a las 11 horas en el Templo Parroquial del Espíritu Santo de Cáceres. Será presidida por el excelentísimo y revendidísimo señor obispo de la diócesis de Coria, Cáceres, don Francisco C. R. Chávez. En la solemne Eucaristía será bendecida la corona que ha donado el pueblo de Cáceres para nuestra titular mañana. En los próximos días le llegará la invitación para el acto. Muchas gracias. Bueno, queridas autoridades, queridos amigos, me van a permitir simplemente que improvise unas breves palabras para inaugurar esta exposición. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a la Junta de Gobierno de la cofradía, que confío en mí para comenzar la exposición. Ha sido un trabajo verdaderamente fácil, coordinar la labor, porque esto ha sido una labor de cofradía. La exposición se ha montado entre todos. Cada uno ha puesto las fotos donde más le ha gustado, los estandartes donde han convenido, con simplemente alguna pequeña orientación. Tengo que dar también las gracias a la excelentísima Diputación Provincial por tenernos este local, a la Universidad de Extremadura, que nos ha cedido a las vitrinas que tienen ustedes a su izquierda y derecha, respectivamente. A la Parroquia del Espíritu Santo, que también ha colaborado con algún misal, y a la diócesis de Corea Cáceres, y en particular al Archivo Histórico Diocesano, que nos ha cedido para la exposición algunos documentos que nuestra cofradía tiene aquí depositados. La exposición consta de 177 piezas en total, de las cuales 49 son documentos históricos que abarcan desde el año 1493, cuando se fundó la cofradía, hasta el 2018. Estamos ordenados por orden cronológico. Lógicamente la documentación que ha hecho la cofradía es muchísimo, es muy valiosa, es muy rica en muchos sentidos, pero solamente tenemos aquí una selección, una selección de lo que nosotros consideramos más importante. También tenemos 24 fotografías que ilustran las paredes de esta sala. Son fotografías que han prestado distintos fotógrafos, algunas son fotografías actuales, otras son fotografías de los años 50, y que vienen a reseñar cuál ha sido la tradición de la cofradía. Además tenemos 97 objetos que están en vitrinas o a los alrededores de las paredes y que vienen a explicar cuál ha sido la evolución, el devenir de la cofradía durante este más de medio milenio que llevamos de existencia. Además hay otros seis cuadros, incluido una partitura, que conformará el total de estos 177 objetos. Hemos intentado hacer un recorrido más o menos histórico por la historia de la cofradía, como les estaba diciendo, y que esté más o menos ordenado. También hay un audiovisual que reflejará el sonido de la cofradía para que se escuchen bien a los que estamos hablando en esta tribuna, pero que estará permanentemente, fue grabado por tosemanasanta.com, y estará permanentemente funcionando y con sonido de todos los actos de la cofradía durante un año. Entonces les invito después a que la vean, es cierto que estamos muchas veces aquí, entonces si tienen más curiosidad les animo a que vengan en otro horario, por la mañana o por la tarde, estará siempre abierta. Les deseo mostrar también mi agradecimiento a todos los que van a estar vigilando la sala y ayudando a todos los visitantes que lo necesiten, porque yo creo que es una exposición digna de ver, lo hacemos en el centro, porque aunque nosotros somos una cofradía de barrio, consideramos que somos una cofradía más, y los tesoros que tenemos en el Espíritu Santo y en Chocis y Borra, pues también son dignos de ver en el centro de la ciudad de Cáceres. Y lo hacemos también porque estamos muy orgullosos de nuestra historia, y encontrarán un techo que son muy modernos, como la bandera pontificia con cristal en el baroque, que están al lado, o muy cerca una vara de mando hecha de aluminio y de manera totalmente artesanal. Entonces, muchas gracias a todos por haber venido, y espero que disfrutéis mucho. Gracias. 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 Esto. Esto no es lo más valioso de los 525 años de historia. Lo más valioso de esta cofradía no se puede poner, no se puede exponer. Lo más valioso de esta cofradía del humilladero no se puede ver. Lo más valioso es lo más valioso. Lo más valioso es la gloria que a Dios se ha dado. La gracia de Dios que ha llegado a tantas almas. Y el gesto de caridad para con los pobres siempre presente en la vida y en la historia de esta pontificia y real cofradía. Muchas gracias.